Tú disparaste primero, yo me hice la tonta y te hizo reír Yo me saqué de la manga, aquel viejo truco por sobrevivir Tú me rozaste la cara, soltaste un te quiero y me quise morir Lo jugué toda una carta, bendito destino, me dijo que sí Entonces tú rompes la calma, me haces volar, abres mis alas Me has provocado una revolución de amor, vuelvo a sentir que tengo ganas Sin a mi ser, como si nada, llegas a mí y me desarmás Tú me imagino y es en ti la vida y soy una versión que no esperaba No nos hicimos preguntas, tampoco hizo falta, fuimos la excepción Y nos dejamos de excusas para no tener que perdernos de todo Me lo dijiste al oído, ya salto contigo, yo muero por ti Y hoy te lo digo a los gritos, que valió la pena llegar hasta aquí Y entonces tú rompes la calma, me haces volar, abres mis alas Me has provocado una revolución de amor, vuelvo a sentir que tengo ganas Sin avisar, como si nada, llegas a mí y me desarmás No me imagino y es en ti la vida y soy una versión que no esperaba Quiero volver a creer, si junto a ti no hay error Ya lo entendimos, somos destino, un solo camino y no puedo dejar de pensar En ti y entonces tú rompes la calma, me haces volar, abres mis alas Me has provocado una revolución de amor, vuelvo a sentir que tengo ganas Sin avisar, como si nada, llegas a mí y me desarmás No me imagino y es en ti la vida y soy una versión que no esperaba Sin avisar, como si nada, llegas a ti Sin ensayo Nos vemos en el próximo mi Ád